what son chavales como estamos hoy bienvenidos al canal bienvenidos de nuevo a un día en el que aprenderás algo nuevo como estamos todos espero que todos se encontré bien un nuevo vídeo al canal de mi top 10 mejores jugadores por cada posición par de cosas que decir antes de empezar con el vídeo si no has visto de los otros su hermano que te pasa he hecho de centrales he hecho de laterales he hecho de m6 defensivos y día de hoy toca m6 ofensivos pero no mco box to box cartas que yo pondría por ejemplo en una 4231 como el mc que pueda bajar y aparte pueda defender o en una 352 en el medio del campo que pueda bajar y pueda defender no lo pondría por ejemplo más atacando que puedes hacerlo pero creo que eso lo pondremos en otro vídeo el vídeo de mañana serán cartas que sean mco quedan ojito queda mco extremos y delanteros así que bueno si os gusta este tipo de vídeos un like y un comentario yo lo agradecería muchísimo recordar ponerme en los comentarios vuestro trop top 10 o al menos ponme el top 3 cuál te parece el top 3 mejores m6 box to box del juego otra cosa antes de empezar para m6 box to box lo que queremos es una carta que sea versátil para defender y para atacar que defienda de puta madre pero a la hora de atacar tenga esa agilidad ese ritmo y claramente un tiro y que tenga el tiro largo que pueda pegarle desde lejos ya que posiblemente la mayoría de veces cuando le pegues con un mc va a ser desde lejos pero vamos de una y empecemos con dos cartas que no entran al top 10 pero se merecen estar aquí porque son muy buenos vamos de una aquí tenemos las dos cartas hamsik y banak vale estas dos cartas y yo creo que fácilmente pueden ser mejores que alguna que otra carta que veréis durante este top 10 porque no las pongo en el top 10 porque sólo las he probado por cuatro partidos por ejemplo habana que el logro de por 3 a hamsik por 45 y son muy buenas pero para yo saber si tienen que entrar de una más adentro tendría que probarlas de nuevo y posiblemente lo haga igualmente la recomiendo al 100 por ciento 70 acá y 60 acá y miren estos números hamsik tiene 4 de kill y 5 de pierna mala lo único malo que tiene es la agresión igualmente no lo notas tanto y aparte que mide un metro ochenta y tres pero es que este van a que tiene también cuatro y cinco y mide un metro noventa y cinco tiene el body type hiding average y también lo malo es la agresión pero hacerme caso que no se nota tanto en game son cartas muy buenas que se merecen estar aquí aunque no entren en el top 10 y ahora sé que sí vámonos con el top 10 y vais a ver que empezamos con leña empezamos con cartas muy buenas pero que han salido tantos box to boxes buenos que hay mucha que otra que dices bueno top 10 en serio pero espérense que vas a ver lo que viene después número 10 sin edin si da moment esta carta entra en el top 10 y no entra por ejemplo en el top 5 por varias razones 1 el ritmo muy bueno el tiro perfecto para una carta que juegue de box box el pase de puta madre lo malo es la defensa es una carta que tú sí que vas a notar que no va a ser tan buena a la hora de defender y aparte que tiene medio y medio eso que es lo que hace que la carta hay muchas veces que para atacar vas tú a necesitar manualmente que hacer que la carta suba atacar y para defender lo mismo ya que si ataca al tener medio y medio y tenerlo en balance porque vas a tener la carta en balance no que se quede atrás a la hora de atacar va a ver muchas veces que va a decir bueno yo me pongo aquí las manos veo a todo el equipo atacar y yo me quedo aquí arriba esto es lo que va a ser esta carta después tiene de defensivo agua en el 65 y de barridas 68 que no son buenos números comparado con lo que viene después vámonos con el número 9 y tenemos a jorginho esta carta a mí me tocó intransferible me parece una maldita locura yo personalmente la usé de mcd para que se quedara atrás igualmente fácilmente podía usarla de mc box to box esta carta tiene un par de cosas que son muy buenas y un par de cosas que son muy malas lo malo que tiene la carta el medio y medio lo mismo que si dan una carta que por eso yo la usé como mcd porque digo bueno que se queda atrás y después tengo a kevin de proina que bien de proina que bueno es por favor lo veremos por aquí digo desde ya que kevin de pro está en esta lista kevin de proina de box to box esta carta te va a dar un buen ritmo un tiro de madre creo que tiene también no tiene ningún trade interesante pero el pase y a la hora de defender lo hace muy 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 bien tiene body type link y eso va a hacer que la carta se note mucho más rápida in game y cuesta 360 acá guau pensaba que sigue costando como 800 acá guau que ganó muy buena carta la recomiendo mucho vámonos con el próximo con el siguiente y aquí yo creo que vamos a causar un poco de polémicas pero quiero que entendáis la cantidad de box to box que tenemos son demasiados el siguiente es pedri vale pedri una carta que a mucha gente le encanta a mí también me encantó pero me falló un par de cosas la primera el ritmo de puta madre el tiro no me hizo tanta gracia vale tiene tiene un tiro bueno sí perfecto tiene un tiro muy bueno ahora como he dicho antes cuando tú tienes una carta que juegue de mc lo que tú quieres es que tenga un muy buen tiro para poder pegarle desde lejos y esta carta eso a mí no me lo ofrecía tanto es una carta que tiene cinco de quiles que a mí me encanta la esquina y puede atacar muy bien otra cosa a la hora de defender también me dejó un poco atrás en una carta muy fuerte pero comparado con los otros que hay en la lista no llega a ser tanto pero otra carta que recomiendo mucho pero sinceramente 1.3 millones a mi preferencia me parece un poco caro comparado con las otras cartas que hay por aquí pero una carta que te lo va a dar todo en el mejor campo te lo va a dar de todo solo que un par de veces sí que te puede dejar un poco atrás y va a decir ay pedri esa podías haberla ganado pero no lo has hecho vámonos con el siguiente y aquí tenemos a los dar matados carta muy completa y creo que hasta esta carta mira esta carta y la siguiente que vamos a ver pueden pelear pueden pelear por a ver quién quién entra en el top 5 verdad 1 2 3 4 no esta carta y la siguiente pueden pelear por el número 6 esta carta de matados lo único malo que tiene es que tiene 3 de skills y ahora las skills sinceramente no importa tanto para un mc dependiendo de quién seas si tú no usas tantas skill por ejemplo si quieres hacer una croqueta esta carta no te lo va a hacer vale si tú no usas skills esta carta va a ser mejor que la siguiente ahora si usas skills la otra carta va a ser mejor las dos son muy parecidas a la hora de defender lo que te va a dar este matados más que nada es un potencial en el medio del campo un potencial para atacar que tiene muy buena aceleración aparte ojo fuerza de tiro 99 y tiro largo 99 y aparte que tiene el trade de pegarle desde con el outside foot shot que es pegarle con el exterior y si la tienes a palo cambiado le va a pegar un tremendo chicharro a la portería que no te lo crees ni tu colega muy buena carta y aparte que tiene agresión 94 tienes también a 95 tiene una buena agilidad un buen balance y mide solo un metro 74 bajito parecido a canté pero no llega a ser mejor que canté en mi opinión pero muy buena carta para atacar y perfecta para defender vamos con el siguiente que es de que hablaba y es dele ali sbc esta carta a mí otra carta que como dije en el vídeo pasado no me acuerdo quién fue pero me dejó la boca callada porque yo pensaba que esta carta por tener 82 de defensa no iba a ser tan buena a ver buena sí pero no tanto pero me dejó callado yo la usé y dije qué está pasando porque esta carta se parece tanto a gulit no es mejor que gulit pero porque se parece tanto a una carta como gulit es muy grande mide un metro 88 tiene 4 de kill 4 de pierna mala ritmo perfecto y aparte ese físico que te da en el campo tiene body type único otra razón por la que esta carta es tan buena al tener un boy de único va a tener animaciones que la mayoría de cartas en el juego nunca van a tener por ejemplo a la hora de meter el pie esta carta lo va a ser muy diferente que otra carta como por ejemplo sería hamsik vale aunque hamsik tenga mejor en números defensivos que esta carta ali lo va a hacer mejor por ese body type único y aparte te da esa estatura esa presencia en el campo que es muy importante para un mc tener presencia en el campo para que un par de razones como dije en el vídeo de los otros mcs cuando tú tienes presencia en el medio del campo los ojos del rival van a ese jugador y no va a querer pasar la pelota por ahí vale entonces va a querer pasarla por otro lado y puede que por el otro lado falle mucho más pases que pasándola por el lado de de la ali pero no quieren pasar por ahí porque ven siempre la carta siempre está ahí en la mirilla del ojo y aparte una carta muy buena increíble si existe el sbc y g bueno está llevado una fucking carta muy buena trades que tiene esta carta de trades capaz de trades tiene aparte tiro con el pie exterior vale así que tiene el segundo mejor trade del juego igualmente como los armataos creo que estas cartas en base y puede ser mejor que los ha matado están ahí 50 50 vamos a poner el siguiente ya entramos en el top 5 mejores mcs box to box de fifa y con el número 5 tenemos a en con esta carta lo único malo que tiene es el medio medio para hacerme caso que no importa vale porque es una carta que para defender es increíble vale porque mide un metro 79 se le nota un poco más bajo en game vale y defiende como si fuera cante vale muy bueno es muy muy bueno defendiendo tienen body type link se le va a meter entre las piernas a los jugadores y va a dar mucho por culo atacando quiero que veáis mi review tiene tiro colocado y tiro con el pie exterior aparte tiene fuerza desde tiros 98 y tiene tiros largos 94 tiene fines ya que estiró colocado siendo mc es muy importante como he dicho antes quiere despegarle desde lejos recoger la pelota con el mc te coloca para el lado y le pegas esta carta tiene un tiro increíble por eso se merece estar mejor que de leal y de leal y me gusta más defendiendo pero ya sabéis como box to box quiere que defienda bien pero que también ataque bien y esta carta ataca mucho mejor que de leal y cuánto cuesta ahora esta carta 1.1 me gusta me gusta mucho más que pedir por ejemplo si pagaría 1.1 por en cuncu antes que por pedri vamos con el 4 y el cuarto es en cuncu pero en esteroides y estamos hablando de paqueta paqueta tiene 5 de skills 4 de pierna mala te da esas skills todo el mundo usó este año esta carta sbc y aparte la carta food verde y todo el mundo sabe lo bueno que es paqueta en este fifa es muy bueno y aparte no tiene ningún 30 si bien tiene 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 tiro con el pie exterior no tiene tiro colocado pero hacerme que es otra carta que los tiros colocados los hace muy bien aceleración 89 sprint 93 tiene fuerza 89 agresión 93 tiene barrida 90 tiene agilidad 96 balance 95 con postura 97 hacerme caso que es increíble a esta carta tú le das un ancla y mira cómo se le quedan los números se le queda fuerza 99 y agresión en 98 y aparte estamina 98 y ahí ritmo 96 no pidas nada más esta carta con la que viene ahora también pueden pelear por el tercer puesto vale la otra carta creo que me parece mejor que está porque en game se le nota mucho más diferente por el body type etcétera etcétera y estamos hablando de que vende problema esta carta no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido tiene que ser ilegal vale defendiendo aunque aquí ponga 77 defensa hacerme caso que mentira es mentira defiende de locos vale no va a ser defendiendo como paqueta paqueta defiende un poco mejor pero atacando yo creo que aparte de la número uno es el segundo mejor ms para atacarla porque tiene tiro colocado tiene tiro con el pie exterior y te ofrece cosas que en cuncu no tiene creo que en cuncu también tiene 5 de pierna mala si no recuerdo mal pero esta carta tiene 5 de pierna mala y aparte tiene el alto y alto cosa que en cuncu no tiene es una carta que va a atacar y va a defender todo el tiempo para arriba y para abajo y hacerme caso que el tiro que tiene que vende bruin gracias a su body type único tienen unas animaciones que casi todas las bolas van a entrar cada vez que se posiciona para pegar la puerta tú lo vas a anotar mucho se echa para el lado hay cartas que tú eres a puerta y nada más que vienen las pelotas por la pereza no esta carta tú le das a pegarle y si tiene tiempo va a pasar un segundo en el que se va a posicionar y le va a pegar y entran todas imagínense que yo usé su carta toti de no de extremos pero de mco abierto durante todo el año desde que salió yo la compré y la usé todo el año de mco abierto sólo por el tiro podéis ir a mi twitter y poner arroba futsenpai y poner que de g vale que de no ponga que te divino que deje vais a ver los golazos que vais a ver con esta carta y ahora mira vamos a verlo rápidamente vale si ponemos aquí que y digi y ponemos arroba foot barra baja senpai vale para que vamos todos los golazos que me metía esta carta un vídeo rapidito que tenemos por aquí vamos a ver qué nos ofrece este que viene bruin jugando en esa posición hay que se va a ver mal ahora no a ver si se pone ahora mejor la calidad pero metía unos señores chicharros se va a ver todo mal pero mira para que después se ve por aquí corriendo un poco y le pega siempre desde lejos y siempre entran todos los balones es muy bueno pegando la puerta una carta que mucha gente pasa por desapercibido porque piensa que no va a ser tan bueno por ese por por ese por esa defensa pero hacerme caso que sí que te lo va a dar vamos con el siguiente y el siguiente es jude bellingham como el número 2 mejor mc box to box del juego esta carta otra carta que no tiene ningún sentido creo que es la carta más parecida al número 1 que creo que todo el mundo sabe quién es 90 de ritmo 90 de tiro 93 de pase básicamente todo en los 90 agresión 99 fuerza 87 tiene agilidad 97 con balance 93 y con postura 91 es increíble es muy bueno no sé cómo describir a esta carta pero sólo es para describirla es es el entre comillas barato del número 1 aunque no sea barato es el barato de la carta número 1 ms y la carta número 1 cuál es root bullet moments el primero creo que si lleva jugando a fifa durante mucho tiempo creo que no hay ni de que describir a este bullet creo que todos hemos sufrido con esta carta esta carta el ritmo es mentira tiene más 90 de ritmo el tiro que tiene increíble y aparte no tiene ningún rasgo pero hacerme caso que los tiros colocados o los tiros de lejos son muy buenos era por ejemplo camino catar lucas le tocó en el sms de icono era un cabrón lo quitas y yo dijo esta carta in game no tienen rival no tienen ningún rival otros años pero el año pasado un culi no era tan bueno pero este año google ha vuelto por ejemplo en los córneres una cosa aunque sea una tontería pero una cosa que este google te da en los córneres este año es muy difícil meter de cabeza google las gana todas todas defendiendo la presencia que tiene en el campo no la tiene ningún jugador tiene una presencia que hace que todo balón que pase alrededor suya aunque esté a aunque sea a cinco metros el cabrón gana esa pelota los cuerpos a cuerpo los gana todos mide un metro 91 y tiene un ritmo increíble y los números defensivos y físicos también están básicamente en lo máximo y esto hace que esta carta sea el mejor mc box to box que hay en este juego bellingham es la versión barata pero bellingham sinceramente no se acerca a este google creo que está solo tienes a los demás aquí y después tienes a google it aquí arriba hay otras posiciones en las que bueno el 1 y el 2 pueden debatirlo pero en este en esta posición de mc box to box sinceramente google it no tiene ningún rival pero bueno vamos a dejar por aquí la review de hoy que diga la review mi top 10 pensaba que esto es aquí una review ahora vamos a dejar por aquí mi top 10 mañana traeremos top 10 mejores extremos vale y el día siguiente traeremos mc 2 es las delanteros como he dicho antes déjame saber abajo en los comentarios tu top 10 o al menos top 3 mejores mc box to box de fifa 22 si te ha gustado deja tu like un comentario nos vemos en el siguiente y chao